¿Cuáles van a ser las penas para aquellos que no cumplan con este aislamiento obligatorio, con esta cuarentena? Lo tenemos en línea al doctor Facundo Pérez Llovera, abogado por supuesto, que nos va a instruir al respecto. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuáles van a ser las penas para aquellos que incumplan la cuarentena obligatoria? Bueno, en principio el artículo 205 del Código Penal establece que quien incumpla lo dispuesto por la autoridad sanitaria tendiente a prevenir la propagación de una epidemia va a tener una pena de prisión de entre 6 meses y 2 años. Eso es lo que establece el ordenamiento penal. Bien. ¿Cuáles serían los casos en que se podría aplicar esta pena? Bueno, en principio según lo resuelto ayer por el presidente Fernández, en el DNV, desde la necesidad de urgencia, se establece un aislamiento social preventivo y obligatorio para todos los ciudadanos, más que ciudadanos, para todos los que en el momento estén habitando el territorio de la nación argentina y no se aíslen voluntariamente. Esto implicaría para todas aquellas personas que, sin encontrarse dentro de las situaciones de excepción, circulen por la vía pública. Todas estas personas pueden ser detenidas si es que no justifican el por qué están circulando y no se encuentran aisladas. Doctor, para quienes sí deban hacerlo, como medios de comunicación, trabajadores de la salud o de seguridad, ¿necesitan algún tipo de cobertura, de autorización o no? En principio, y de lo que surge del... Bueno, perdimos el... ...que existe algún mecanismo concreto para poder acreditar que uno se encuentra en una situación de excepción. Me imagino que eso estará a criterio de la autoridad que controla, cómo poder verificar que un ciudadano que está en la vía pública se encuentra dentro de esta situación de excepción. Es decir, los ciudadanos podríamos llegar a acreditar, por ejemplo, si un ciudadano es médico o si es un comunicador social, que también estaría dentro de las excepciones, con un carnet profesional o un carnet habilitante que acredite dicha circunstancia. Seguramente, en el devenir de los días, se regularán ciertas situaciones que el decreto emanado el día de ayer no establece específicamente cómo se van a determinar. Doctor, hay que dejar en claro que esto es una cuarentena, no es un estado de sitio, mucho menos un toque de queda, pero que también, de todas maneras, es inédito en democracia, ¿no? Sí, claro. Esto es simplemente una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo de dictar un decreto de necesidad de urgencia con la única finalidad de evitar la propagación de una enfermedad, es decir, con el fin de proteger la salud pública. Un estado de sitio es una circunstancia que establece la Constitución Nacional donde se privan a los ciudadanos de ciertos derechos y garantías y es un régimen excepcional, que este no sería el caso precisamente. Doctor, a ver, supongamos, su señora, mi señora o quien sea, esta tarde quiere ir al supermercado a comprar alimentos. ¿Cómo corrobora, cómo comprueba esto ante alguien que pueda llegar a detenerle, decirle a dónde va, no, yo voy a comprar alimentos? A ver, bueno, ¿cómo lo prueba que vaya a un supermercado o a una farmacia y no a visitar a un pariente? Bueno, precisamente eso es la parte compleja de la aplicación de esta norma. En principio, habría ciertas circunstancias, esto a mi parecer, desde luego, que podrían ser indicadoras de la no salida a la vía pública para estas cuestiones de excepción. Por ejemplo, si mi domicilio consta que yo estoy en un barrio determinado y me encuentro y me controla en la vía pública en un barrio que está muy alejado de ese domicilio, esa circunstancia no sería indicativa de que estoy yendo a abastecerme de alimentos, medicamentos u otras cosas cerca de mi domicilio o en un negocio de proximidad a mi domicilio. En principio, la autoridad que controlará este decreto se valdrá de esas cuestiones básicas de análisis. Como bien dije recién, la norma de excepción no establece cómo se va a acreditar esas circunstancias. Veremos más adelante si lo hace. Pero en principio, el simple criterio común de la autoridad va a ser quién va a determinar esas cuestiones. Bien. Bien, bien. Bueno, hemos esclarecido un poquito el tema y, bueno, fundamentalmente confirmar esto, la pena que le cabe a aquellas personas que la incumplan, así como nos confirmaba el doctor Lloveres. Muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido. Muy amable de su parte. Buen día. No, gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Gracias. El doctor Facundo Pérez Llovera entonces para tratar de dar un poquito más de claridad y de ser concreto de qué significa seis meses a dos años de prisión para quienes no cumplan la cuarentena.